Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Una de las tendencias dentro del comercio en general, de las que más hemos oído hablar en los últimos 5 años Y que curiosamente yo estoy seguro que es la de las que más oigamos hablar en los próximos 5 años Es la omnicanalidad O cómo acercar unos canales de venta a otros Cómo hacer que todos nuestros canales de venta funcionen al unísono Como si fuera una orquesta que consigue transmitir una melodía constante Y que tiene sentido para aquellos que la escuchan Y en este caso sería generar una serie de experiencias o una experiencia única Y que tenga sentido entre todos los canales para los usuarios que son los que nos compran Sin embargo, aunque esto sea una tendencia Lo seguiremos escuchando en los próximos años porque estamos muy lejos de tener este tema resuelto Y está lejos porque a día de hoy todavía nos cuesta ver los canales más allá de los propios canales Nos cuesta mucho ver cómo conectarlos Nos cuesta poder integrar la información que recopilamos en cada canal De una forma transparente Consiguiendo que tener una visión clara Tanto en el eje de los usuarios Es decir, poder ver toda la actividad de un usuario Que ha tenido con respecto a nuestras marcas de una forma integrada Pero también desde el eje de los productos Por ejemplo, a día de hoy todavía no encontramos Grandes retailers ni grandes poor players que tengan ya tiendas online Que tengan bien gestionado o bien integrado todo el stock de todas sus tiendas Para facilitar un montón de tareas que son necesarias para trasladar esa omnicanalidad No esperamos en el podcast de hoy evidentemente resolver el problema de la omnicanalidad Pero sí que vamos a profundizar en ello gracias al invitado que tenemos hoy Que es Juan Manuel Estevez Fundador y CEO de GESIO Que es una especie de RP Que ha ido evolucionando con el tiempo Y que también tiene varias derivadas Como un terminal punto de venta O una serie también de pantallas interactivas De cartel TV, pantallas interactivas que permiten promocionar negocio físico Y prácticamente el core de GESIO Es la unión de los canales Del on y el off Al final nos proporciona una serie de herramientas Que permiten trasladar las ventajas del online a las tiendas físicas Pero también permiten llevar parte de las ventajas de la tienda física Al canal online Así que será de lo que hablemos largo y tendido en el episodio de hoy Antes de meternos en faena Y de ir a la entrevista con Juanma Simplemente quería recordaros quién soy Para los que seáis nuevos en el podcast Yo soy José Carlos Cortizo Presentador habitual de este programa Os doy la chapa Os traigo episodios todas las semanas Que tienen que ver con el mundo digital En mi día a día Soy cofundador y director de marketing de Brainsings Y también apoyo otros proyectos Como es Product Hackers Y como es Fotografía y Commerce Así que seguramente me veréis en mi día a día Con esas tareas Si estás escuchando este programa Y te está gustando Te agradecería muchísimo Si nos puedes poner una bonita review En iTunes o en iVoox Diciendo que te gusta el programa Poniéndonos cinco estrellas Y así nos ayudarás a llegar a una mayor audiencia También recordaros que podéis contactar A través de nuestras redes sociales También os podéis suscribir a nuestra newsletter O enviarnos cualquier duda, comentario o lo que queráis A nuestro correo electrónico Que es hola.en.digital Si os queréis suscribir a cualquiera de nuestros canales sociales O a nuestra newsletter Tenéis toda la información en nuestra página web En.digital.en.digital Desde ahí podéis acceder a todos nuestros canales rapidísimamente También podéis suscribiros en iTunes, iVoox o lo que sea Para que escuchéis toda la semana nuestros programas Y también, antes de meternos en faena Recordaros que esta próxima semana El 8 de noviembre Celebramos en Madrid El evento Digital and Beers Centrado en el nuevo e-commerce Y donde contaremos con cuatro proyectos Cuatro nuevos proyectos de comercio online Que están teniendo mucho éxito Con modelos distintos e innovadores Como son Kids Que son estos restaurantes fantasmas Que solo venden comida a domicilio Desde el canal online Como es la tienda online del Club de Malas Madres Que es una tienda online que nace de un movimiento social muy fuerte Y que está teniendo mucha repercusión También tendremos a la gente de Morrison Subs Que son expertos en todo lo que es el crowdfunding Y que acaban de conseguir un gran éxito Con más de 200.000 euros recaudados En su segunda campaña de crowdfunding Y también tendremos a Blue Banana Brand Que es una marca que lo ha petado en Instagram Y que el año pasado han faturó muchísimo dinerito ya Gracias a la venta de sus productos por este canal Ya sabéis, si os interesa Venir a este evento Digital and Beers Os podéis apuntar En la información del podcast Tenéis el enlace directo Y si no, pues os vais a Meetup.com Barra Digital Beers Madrid Y ahí vais a tener toda la información Meetup Escrito M-E-E-T-U-P Punto com Barra Digital Beers Madrid Todo junto Y ahí tenéis la información del evento Por si queréis venir Que es totalmente gratuito Ya sin más Nos metemos en final El episodio de hoy Y os dejo con la entrevista Con Juan Manuel Estevez De GESIO Estamos con Juan Manuel Estevez De ZEI fundador De GESIO Juanma Te puedo llamar Juanma, ¿verdad? Me puedes llamar Juanma, sí Muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a vosotros por invitarme Y por estar una Vamos, después de oíros tanto y tanto Pues estar en esta parte Del podcast Pues es siempre interesante Muchas gracias a vosotros Vamos a empezar Para que la gente te ubique un poco Porque bueno, tú Vamos a hablar de varias cosas En las que se está involucrado De la evolución de GESIO Y de lo que estáis centrados A día de hoy Que es el El TPV Online Pero vamos a empezar En los inicios ¿Cuándo montaste GESIO? ¿De dónde venías? ¿Qué hacías tú Antes de montar GESIO? Bueno, pues nosotros Realmente llevamos Nacimos como una Como una agencia De diseño digital De diseño De fuerte base digital Donde bueno Pues lo que hacíamos al principio Pues todas las agencias Era pues CD-ROMs Webs Hacíamos catálogos Hacíamos páginas presenciales Hacíamos pues Toda suerte de iniciativas Pues que no Que siempre eran servicios No eran pues Venía un cliente Nos ponía un problema Teníamos que aportar una solución Y ya no existía Al marketing online Simplemente nosotros Era el marketing Más base Que era pues Lo que se veía Lo que se veía en internet Y entonces pues No había estrategias No había nada Y nosotros montábamos Pues todo lo que sería Entonces las Las webs primigenias Que eran pues la 1.0 Que no tenía ni bases de datos Ni tenía interacción Y como mucho Tenía un formulario Y bueno pues Empezamos con eso Nos remontamos Anteriormente Pues algunos CD-ROMs Cayeron en diseño De CD-ROMs Antaños Algunos Porque estamos hablando ¿Qué años? Porque tú tienes muchísimo tiempo Ya en el mundo digital Sí, eso da un poquito De vértigo Pero sí Llevamos desde el 97-98 Que montamos la primera empresa Luego estuvimos 4 o 5 años Con agencia Meramente de diseño Y luego pues ya Pues explotó En lo que Entre nuestras necesidades Y lo que veíamos Que podía ser La necesidad del mercado Y una cierta visión Empresarial Un poquito Más De más Con más ambiciosa Pues entonces aparecieron Ya ciertas marcas Como GESIO Que no es el más Que el acrónimo De GESIO Que es Gestión Integral Online Que bueno Pues necesitábamos nosotros Un sistema Para controlarnos A nosotros Y las horas Que hacíamos A nuestros clientes Y pues Como trabajábamos Con gente En todas partes Del planeta Pues decidimos Crear una herramienta Para organizar Las horas Para poder facturarlas ¿No? En esto Conseguimos una Una ayuda Y una ayuda De una subvención Del gobierno Y bueno Pues desarrollamos un sistema Que poco a poco Pues fue A llamarse GESIO Pues al principio Se llamaba Nuestro sistema Y poco a poco Pues ya fuimos Dándole forma Y bueno Esto es Una cuestión De maduración Y de visión Y al final Pues decidimos Pues Todo aquello Que nosotros Todas aquellas cuestiones De control Y de gestión Que hacíamos A través de la web Pues ofrecerlo A nuestros clientes Y poco a poco Poco a poco Hasta Conseguir hacer Un sistema De facturación De control De la calidad Sistemas De gestión De academias Sistemas Que tenemos De control De RP SGA Contabilidad Un espectro Muy amplio Que dedicamos Casi exclusivamente Al B2B Porque el B2B Eran las únicas Iniciativas Que podrían abordar Pues sistemas De Tan complejos Porque tú piensa Que Vamos a ver Un B2B Tú estás pensando En que tienes Personal Que tienes Cinco o seis personas Para hacer Un procedimiento Muy largo Y que puede tener Impases Que requieren Maduración Y no es lo mismo Que un B2C Que prácticamente Todo sucede En un instante Entonces un B2B Es mucho más complejo Tiene muchas más interacciones Hay más cuestiones Que abordar Más problemas Que subsanar Es De carácter inverso Hay muchas cosas Que por ejemplo Facturas Abonos Albaranes Logística inversa Cosas realmente complejas En B2B Con lo que al final Poco a poco También intentando Domesticar un poco Esta tecnología Porque claro A nosotros Eso era Vamos a decir Un caballo Sin domar Y cada vez Que teníamos Que integrarlo En un cliente Pues era Todo un reto Pero no No por el No casi no por nosotros Sino porque Los propios procedimientos Que podían afectar A dicho cliente En cualquier caso Luego Evolutivamente Desagradamos También mucho E-commerce B2B O sea Claro ¿Qué pasa con el e-commerce? Que resulta que empiezan a nacer Como Empieza Magento a aparecer Es que es lo curioso Cuando Magento PrestaShop Y todo esto Empezan a aparecer Vosotros ya llevabais Un tiempo en el mercado Y ya estabais empezando A meter la patita En esta parte del e-commerce ¿Verdad? Sí De hecho Vamos Yo quería Antes era como No PrestaShop No Dios mío Magento No otro Ah WooCommerce Horror Entonces era un poco Como que Al final era como Son todos competidores Pero Como nosotros ya teníamos Nuestro O sea Nuestro entorno Con clientes Potentes Que trabajaban Todo el tema Del B2B Ellos pues Siempre usaban Es lo que es Magento Entonces Magento Hay que tomarlo en serio Hace falta un equipo Hace falta Un control Una inversión O sea En fin No es ninguna tontería Entonces Realmente Nuestro competidor Más duro Podría haber sido Magento O lo de PrestaShop Y WooCommerce Para nosotros Es otra liga O sea No es ni mejor ni peor Son otras ligas Nosotros consideramos Que el software Te puede ayudar Un software De llegar De A a B Y una vez que llegas A B Pues puedes coger Un software Que te ayude A llegar a C Y así poco a poco Hasta que trabajes Con el software Que más se te acomode No hay software malo Sino inadecuado Entonces En nuestro enfoque De B2B Que fue un poco La iniciativa principal Pues estuvimos casi Prácticamente otros 5 años Desarrollando software B2B Y sobre e-commerce Claro Nuestros B2B O sea Nuestros clientes B2B También tenían tiendas físicas Y llegado el momento Pues Optaron por una opción De TPV Que teníamos que llegar A sincronizar con ellos Y yo pues No estaba dispuesto Y dijimos No Vamos a hacer Un TPV Demostrador online Y vamos a atacar Al mercado O vamos a enfocar La aproximación al mercado Va a ser De doble vía O sea O podemos ir A proponer Un software De TPV Demostrador Donde ayudamos A pequeñas empresas A crecer Hasta que sean B2B O podemos ir A empresas de B2B Que requieren Sistemas complejos De e-commerce Que luego acaban siendo Tiendas físicas A ver Hay muchos ejemplos De 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 Tiendas B2B Que han acabado Necesitando incorporar Tiendas físicas En el mercado Para aproximar su producto Mucho más A A A A A A demanda Y bueno Y eso es una realidad Entonces Lo que sucede Es que El que viene del online No va a aceptar jamás Un TPV Que no sea online O sea Eso es una realidad Los problemas Que se superan online Acaban Necesitando De soluciones Idénticas Online Me refiero Para ser un poquito Más 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 gráfico Si tenemos un problema Con un almacén O sea Nosotros queremos Trabajar Con ese problema Hasta nuestro domicilio En cualquier parte Desde el mismo almacén O desde la zona Donde esté la alta gestión De la empresa La dirección de la empresa No queremos Tener sistemas offline No Eso no Con lo cual Al final Todo se enlazaba Todo acababa siendo Un ecosistema Donde Sistemas de gestión De la calidad Con sistemas De 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 facturas Mecanizadas Más sistemas De B2B Más O sea Podemos decir Más de procesos O Si La parte más core La parte más quizá La más visceral De la gestión De la empresa Pero La parte del TPV Es como Más naif Es como Tiene unos Conceptos De trato al cliente Directo Tiene una Es como Más Más amable Porque tiene que serlo Y Y bueno Y era Y era Y era otro enfoque Y realmente Es muy agradecido Porque cuando trabajas Con No es lo mismo Trabajar con almacenes Que trabajar con El cliente final O sea Eso es una realidad Cliente final Bueno También es duro Pero tienes Esa sonrisa Ese Ese punto De 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 ofrecer un buen producto De ver que el cliente Está satisfecho Eso es Muy 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 grato Es muy grato En el almacén Es más Pum 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 Y si lo puede hacer un robot Que lo haga un robot Pues ahora También por estructurar un poco Al final En GESIO tenemos Todo lo que habéis desarrollado Todo un sistema De software de gestión Que podría ser como Un RP Integrando muchas cosas Y en un momento determinado Que fue 2012 Aproximadamente Lanzasteis TPV online Que se conecta también Con esta parte de gestión Y que es al final Un terminal Punto de venta Para Para que puedas vender O en tu tienda física O donde quieras Pero Con una conexión online Y que sería un poquito Por lo que he entendido Como vuestra respuesta Al surgimiento De estos portales De e-commerce Tipo Magento PrestaShop Y demás Sí Como Al final Descubrimos que PrestaShop WooCommerce Y Magento No tenían por qué ser enemigos O sea Claro Es que Claro Al principio Te pilla un poco así Pues entre la También tienes tu Tu visión De De querer Abordar el mercado Con soluciones Buenas Pero la verdad Es que tienen muy buenas soluciones Todos estos sistemas Y estas plataformas Y entramos ya Al método colaborativo Es decir Ya pues oye Nosotros ya con GESIO Somos capaces Tenemos plugins Para WooCommerce Tenemos plugins Para O plugins Según lo escuche Tenemos plugins Para WooCommerce Para Magento Para PrestaShop También de doble dirección Tanto de envío De mercancía O sea De productos Como recepción de pedidos La ventaja Es que puedes tener varios O sea Realmente con un GESIO Puedes tener alimentados Un WooCommerce Un PrestaShop Y un Magento Simultáneamente O sea No hay ningún problema Trabajamos con integraciones De Bueno Hemos trabajado Hasta con sistemas brasileños Tipo Vitex Por ejemplo Hemos trabajado Con cualquier tipo Más de doce bancos Vamos Ocho o nueve Logísticas Integradas con el sistema Al final La integración Para nosotros Ha pasado de ser Ha pasado de ser Un método colaborativo Para que trabajemos Con Con todas Todo el ecosistema De gente que está trabajando Aportando valor al mercado Entonces Y de eso GESIO Lo sabe Y GESIO Es consciente Y donde se hace hueco En la parte más De la aproximación Del retail Es precisamente Porque Porque hay un espacio Que no está cubierto Un espacio Que no está cubierto Que posiblemente Sí que hay TPV En el mercado Porque nosotros Hacemos nuestro DAFO Y sabemos que hay TPV Pero no hay TPV Que tengan detrás Ese respaldo de RP Que puedas decir Ah no Yo quiero contratar Este TPV Para sincronizar Por ejemplo Con un SAP O con un Dynamics O con cualquier RP De estos H Un X3 O alguna cosa Un poco más Más potente Y nosotros tenemos Ese background Ya reconocido De manera que Que todo lo que nos pidan Estos grandes RPs Estamos perfectamente Capacitados Para pasar la información Tal y como la necesitan Porque ya lo estamos Haciendo con nuestro RP Con lo cual Ahí es donde entraríamos A jugar con la conexión O sea con el Con que nuestro ecosistema Jugara también A las ligas mayores Con otros sistemas Pero Como tienes que hacerte Un hueco Y al final Tienes que Tienes que decir Bueno pues Vamos a trabajar Con PrestaShop Venga pues sí Venga vamos a trabajar Con PrestaShop Vamos a hacer Lo que PrestaShop No quiere hacer No es que no lo sepa Porque si PrestaShop Un buen día Quiere hacer un RP Bueno PrestaShop Son franceses Pues tendrían que hacer Un RP Para adecuándose A toda la A todos los procesos Internacionalización Que eso es algo Complicado Y complejo Y Y entonces decimos Vamos a llenar este hueco Que PrestaShop No sabe hacerlo O que no quiere hacerlo Yo creo más que no quiere Que no sepa Que no es su foco No es su foco Está por ejemplo PrestaShop Yo estoy seguro Que trabaja Con una serie de compañías Que dices Bueno pues Yo voy de aquí hasta aquí Y a partir de aquí Vuela ¿No? Con otro software O ya te dedicas A desarrollarlo tú mismo Claro Software empaquetado Hay mucho Plantillas hay muchas Pero Las empresas no son plantillas O sea Vale Ahora voy a tranquilizar una cosa Porque hemos empezado a hablar de RP Y yo estoy seguro La mayoría de nuestra audiencia Al menos la ha sonado O ha tenido que escuchar en su vida Lo que es un RP Pero no todo el mundo Tiene exactamente claro Qué es lo que tiene que esperar De un RP Cuéntanos O al menos Desde vuestra perspectiva Con los clientes que trabajáis ¿Qué es un RP? ¿Cuáles son las funcionalidades Y características Más importantes Que cumple Y la importancia Que tiene para una empresa De cualquier tipo? Bueno A ver Un RP siempre Es un poco ambicioso El propio concepto ¿No? Porque es Enterprise Resources Planning Planning O Processes No sé cómo Pero bueno Es un poquito ambicioso Porque al final No define nada Hay gente que tiene Un SAP Para hacer facturas Y se está tan contento En fin Pero a lo mejor Es que tiene 800.000 facturas Entonces Todo depende Si está en Oracle O si está en un sistema Más o menos robusto Pero un RP al final Es la herramienta Que va a hacer Que tú puedas Planificar Todos los activos De tu empresa Empezando por Almacén Personal Todos los ciclos De facturación De todos los ciclos De morosidad Y puedas ir Incorporando personal De manera que En fin Esto es un poco duro Pero a nadie Es imprescindible ¿Vale? Que es un poco Bueno Imaginemos que Le toca la lotería A un empleado Y entonces Pues se tiene que ir El pobre Y nosotros Pues nos resignaremos A tener que contratar A otro Entonces En esta situación Tiene que incorporarse Personal Con ciertas áreas Específicas A ver Un poco un RP Viene a ser como Un sistema de control De empresa Pero donde participa Mucho personal Y con áreas Muy específicas Y con Con un control Muy exhaustivo Y con mucha En fin Con mucha trascendencia ¿No? En el sentido De que De que hay que Responder rápidamente Al cliente final Pero Hay gente Que le llama Mi sistema De facturación Y eso podría ser Un RP también O sea Un RP Es un concepto Un poco Es como llamarle Alguien artista ¿No? Que es como Bueno Pues si tú lo dices Pues Sí Podríamos quizá decir Que todo el software Que tengamos en la empresa Nos permite automatizar Los procesos internos Y los recursos Para saber Dónde tengo mis recursos En cada momento Y qué es lo que puedo necesitar Tradicionalmente Muy enlazado Con el tema fiscal Y el tema Y el tema Del balance Un poco De la empresa Pero sí Al final Nosotros Con GESIO Lo que queríamos Era precisamente Controlar desde los trabajadores Almacenes Es cierto que Hay software Se puede verticalizar Porque nosotros Tenemos clientes Que se dedican Solo a academias Y solo a A gestión De explotación De personal De servicios Que son profesores Entonces no son almacenes Son almacenes Pero tienen horas Entonces esas horas Son las que tú Albaranas ¿No? Por decirlo de alguna manera Y Y esos son verticales Entonces un RP Puede tener Muchas Muchas aproximaciones También Porque La que más Desde luego La que más extendida está Es la distribución de producto Y Que es la que estamos Nosotros más especializados Distribución A nivel nacional Internacional Y sobre todo Y al final del recorrido Es donde aparece Tímidamente el TPV Pero es donde Nosotros hemos visto Que ahí hay Realmente Cosas fantásticas Que los RP Tradicionales Están renunciando a hacer O sea Es cosas tan Tan claro Tan Fascinantes ¿No? O sea Es que es Es como Nuestro conocimiento Del e-commerce Agregado Al TPV Demostrador ¿No? Entonces Es como Claro Esto se entiende Más gráficamente También Si Nadie Tú no llegas A una zapatería Diciendo Muéstrame Los zapatos Más vendidos De ordenados De la A a la Z Pero o sea Un e-commerce Si que llegas Y lo puedes llegar A hacer O muéstrame Mi wishlist ¿No? Por ejemplo Eso No es algo Que sea Una pregunta Porque claro El problema Cuando hablamos De TPV Los que somos Un poco profanos Por lo general Confundimos TPV Con datáfono Es decir Al final No viene a la cabeza El cacharrito Con el que pagamos Pero tú Lo que estás hablando Es un concepto De TPV Mucho más potente ¿Cómo es vuestro TPV? ¿Cuál es el concepto De TPV? ¿O qué es lo que engloba Un TPV En completo? Para que la gente Se pueda hacer una idea De qué tipo de sistema Estamos hablando Sí El TPV Viene a ser Lo que le llamamos Terminal de punto de venta En inglés Le llaman POS También es conocido Como point of sale Entonces es el terminal De punto de venta Al fin y al cabo Sí que es cierto Que tradicionalmente El TPV Está relacionado Con el datáfono Que te entrega el banco Para poder hacerte Tus cobros por tarjeta Pero el TPV Esa es solo la capa De adquisición De adquerencia Que le llaman De lo que es Hacer que tu dinero Se transfiera De un banco al otro Pero lo que tenemos Con nuestra oferta Lo que ofrece realmente Es el valor De que el cliente Forme parte De la experiencia De compra O la experiencia De venta Según se mire Desde nuestra parte O la parte De su parte El cliente Está esperando La digitalización Porque aquí es donde Quizás está La piedra angular De nuestra oferta O de nuestra visión Porque al final La oferta Es la visión Transformada Es Que Todas aquellas Iniciativas Que se hacen online En el e-commerce Tradicional Se vuelquen Al e-commerce Offline O sea Perdón Al comercio Tradicional Disculpad Es Que todo lo que hay Por digitalizar En la tienda Se digitalice Con la perspectiva Que tú Te va a dar igual Si la venda La haces en un e-commerce O una tienda online Tradicional O una URL O una dirección web O si vas a la tienda física A comprar Porque tú sigues siendo La misma persona Y tienes las mismas necesidades Tanto si estás delante Del ordenador Como si estás delante De un dependiente No te cambia la necesidad Entonces El dependiente Tiene que tener Información exhaustiva De quién eres Cuáles son tus gustos Cuál es tu wish list Cuál es tu tendencia Cuál es tu Bueno de eso Brain Sin sabe algo Entonces Eso no se le puede negar Al dependiente De la tienda física Porque lo necesita Es más Cualquier tienda O sea Cualquier iniciativa De comercio electrónico Que ya esté ejerciendo El día que ponga Una tienda física No puede renunciar a ello Es que es imposible Renunciar a ello Es como Mira aquí te vamos A tratar muy bien Y aquí te vamos A tratar regular Entonces no O sea yo quiero Yo tengo sistemas De fidelización por puntos O sea hablando Yo como cliente Yo tengo mi sistema De fidelización por puntos Y voy a la tienda física Lo quiero Y si yo estoy en la tienda online También quiero que me aparezcan Los mismos puntos Y ese sistema De control Que tienes Con el cliente Y el cliente Que tiene sobre ti Porque al final Es como una comunión Pues tiene que transformarse En ambos puntos Tiene que poder hacerse Por ejemplo Tenemos iniciativas Tan chulas Como por ejemplo Que nuestro TPV Demostrador Que es la máquina Que hace los tickets Para decirse así Un poco mal y pronto Pues puedes hacer pagos Diferidos Puedes hacer un pago Por Paypal Puedes hacer pagos Por Redsis Y no hace falta Que tengas tarjeta encima Simplemente se envía La dirección a tu teléfono A tu terminal móvil Al cliente Y el cliente Cierra Como si fuera Una operación De comercio electrónico Sin más Es más Si existe Un vínculo Podemos enviar Esa dirección A alguien A un pagador Que no sea la persona Que está en ese momento En la tienda física Que es un concepto Que tenemos De que pague tu padre Es decir Coge y dices Oye pues Vaya una chiquilla Comprarse una pieza de ropa Y se le envía el ticket A su padre Su padre la autorización Y con la autorización El pago Y la chica se vuelve Se va a su casa Con su pieza de ropa comprada Y no llevan duro encima Y está pagando Otra persona En carácter diferido O sea Eso claro Esas cosas son El retail De a pie de calle Se queja Se queja de que Ay es que claro Las grandes compañías Las grandes cadenas Puede ser incluso El pago a plazos O por ejemplo Que en online Ya se ha popularizado Y en offline Pues muchos retails O tienen un acuerdo Con la financiera O hasta ahora No lo podían disponer Exactamente Nosotros O sea Hay firmas En el mercado español Como aplázame Como paga más tarde Como que se van finance Se cura Los conocemos todos Que se incorporan Pues a la red digital Online Que esto mismo Lo tenemos que incorporar En nuestro TPU demostrador De manera que Las operaciones Son ridículamente rápidas O sea Es que es algo Que es lo mismo Que se tarda Entonces Esa es esta visión ¿Por qué El e-commerce Tiene cosas Que la gestión De TPU demostrador Offline No ha pensado en ellas Al final La culpa De que esto no suceda Es o bien De que no hay gente visionaria En el mundo del retail Que no está pensando en esto O que no se ha domesticado Porque también es cierto Que a lo mejor Te puedes ir a un sitio Que te ponga un espejo De esto Que te miras tú La ropa La compra Y tal Y todo así Muy fashion En plan peliculero Que eso Todos sabemos Quién puede hacer a eso Y quién no Pero hoy por hoy Tenemos iniciativas Tan sencillas Como el cartel TV Cartel TV.es Que es nada Es un spin-off De TPU online O sea No es más que Un módulo más De TPU online Que permite proyectar Los mismos datos Que tienes en el TPU demostrador Con fotografía Lo proyectas en un televisor Con web Que tiene su QR Que te permite Suscribirte como cliente Te permite comprarlo Y encima unos precios Menores O mayores Bueno en fin Estamos hablando de promociones Siempre E incluso Suscribirte a concursos Sorteos y cosas Que al final hacen Que la experiencia del usuario Su terminal Forma parte Del proceso de compra-venta No solo pagando Sino interviniendo En no sé Esta prenda no me gusta Esta prenda sí me gusta Este Estamos hablando de prenda Porque quizás la moda calzado Es lo que más Es más fácil de visualizar Es más fácil de visualizar Pero la percepción De que la tienda física No obtenga todos los beneficios Que pueda tener Las tiendas online Pues es lo que a nosotros Nos hace progresar Hacia ese aporte Lo último que estamos haciendo También es Incorporar sistemas De fidelización Del propio empleado Donde el empleado puede ver Sus ratios de comisiones De por cada venta Nosotros intentamos Que todo esto Forme parte De un ecosistema Que digitalice De verdad Las compañías Y hablando de digitalización Porque claro Ya vamos hablando De transformación digital Muchísimos años En España Pero vosotros sois De los que estáis ahí En la punta de lanza Porque estáis en el día a día Ayudando Pues tanto a retailers A hacer digitalizarse Como incluso A poor players online Irse al canal offline Dentro de los retailers Más tradicionales En esta fase de digitalización ¿Cuáles son los principales Pains que veis? ¿Qué es lo que más les cuesta Todavía a día de hoy? A ver Los principales retailers Que tienen más de 10 tiendas Y que tienen marcas Y que están consolidadas Con los que trabajamos El problema que tienen es Que el sistema de digitalización Requiere una incorporación Casi hacerlo a la fuerza Es decir, esto tengo que hacerlo A la fuerza Y eso significa Que es políticamente Delicado Es delicado Porque se establecen Porque también A ver No todo el online No todas las ventas No todos están de acuerdo En vender online Estamos hablando de A lo mejor Estamos hablando de Cadenas de tiendas Que tienen más de 50 tiendas Y esto significa Que donde puedes ayudar a alguien Puedes desfavorecer a alguien también Entonces, bueno Pues es complicado Es complicado Es más el hecho De que la digitalización Aporte un valor Respecto al esfuerzo Casi personal Diría yo O sea, casi profesional Donde Bueno A ver Otro ejemplo Para verbalizarlo Nosotros trabajamos Desde la perspectiva Que todas las tiendas físicas Tienen que entrarle La mercancía Con todo El albarán digital Es decir Las tácticas De check-in De ubicación En almacén Todo esto Son procesos digitales O sea Si ya tienes un papel Es porque Bueno Pues porque Porque te da la gana Porque lo entrega Lo tiene que tener Porque lo tiene Lo tiene que tener Pero al final Las tiendas de destino Tienen lugares Donde dicen Esto es lo que te ha entrado hoy Hazme el check-in visual Simplemente para verificar Que es correcta la mercancía En caso de que hubiera algún producto No sé Parecedero Que se hubiese deteriorado O yo que sé Algún producto efectuoso Entonces En este sentido Eso también forma parte De la digitalización Entonces No es necesario Que tengas un e-commerce Para digitalizarte Para obtener enseguida Los beneficios De la digitalización Es imposible Tener un CRM Con más de dos tiendas Si no estás digitalizado O sea Es que eso no es O sea No tiene sentido El hecho de que De que De que Una tienda física Quiera abrir una tienda online No puede No se puede hacer Si el TPV Es offline Es que no se puede hacer Porque Pensemos Que Bueno Una vez quizás Muy poquita Quizás Tendría que ser Una iniciativa De un producto Muy exclusivo En fin Muy controlado Bien fabricado Con mucho control de precio Pero Hay que pensar Que el que quiera montar Una tienda online Tiene que tener de base Todo digitalizado ya Porque el esfuerzo Es tan grande Que le puede significar Cuatro veces más El esfuerzo En hacer una tienda online O sea No tiene sentido Y ya me da igual Que la tienda online Este hecha con Gessio Con PrestaShop O que se la haga él Pero tiene que tener El control de tiendas Lo tiene que tener clarísimo Que tiene que funcionar De una manera Muy controlada Sobre el stock Porque A ver En comercio electrónico Hay tres cosas Que funcionan Como la seda Que es Si tú tienes Exclusividad Precio Exclusividad De producto Solamente lo traes tú O lo manufacturas Es tuyo Tienes una buena distribución Y solamente lo tienes tú Tienes precio Control sobre el precio Completamente O el mejor precio Porque puedas aplicar El mejor precio Y tercero La disponibilidad La disponibilidad Significa ponértelo En tu casa O en tu mano En el instante En que tú Lo has pedido Entonces Esas son las tres variables Clásicas Donde Donde se maneja El éxito De una tienda online Entonces Claro O eres muy bueno En dos De ellas O vas mal O vas mal Y las tiendas físicas No son buenas En ninguna de las tres Solo son buenas En una cosa En dar servicio al cliente Porque hay una diferencia Entre encontrarte Una caja marrón En la puerta de tu casa Y comprarte una cosa Que te digan Que te has sentado muy bien Entonces O que te sienta bien O que realmente Te siente bien Porque ha sido una tienda Que te la han comprado Y te han aconsejado esa cosa ¿Vale? Entonces El esfuerzo del retailer Es La capa de servicio Porque si va a ir A otra capa No hay nada que hacer Entonces O busca la experiencia De compra O de venta Mejor dicho La de venta también es importante No es lo mismo La persona que está vendiendo Que sepa que está vendiendo Puede hacer un cross-selling Puede hacer un up-selling O puede hacer cualquier táctica Un bundling de productos O Sí, pero que se lo vaya diciendo El mismo sistema Oye, tú sabes que este señor Tiene cinco euros de saldo Que le encantan las camisas Que no sé qué Eso lo hacen los e-commerce Y eso lo hace nuestro TPV también Entonces Cuando consigues pasar Del ticket medio De cinco a ocho euros De ocho a doce Y de cincuenta a ochenta Y tal y tal Entonces Le vas encontrado En ese sentido de digitalización Al final La digitalización Es Al final es personal O sea Es robotizar la empresa Es mecanizarla Entonces Si quieres tener una tienda online Teniendo una tienda física También hay que pasar Por la digitalización No se entiende Sin mecanizado Y ahora pues estamos Con otros proyectos Bueno, ahora tenemos Más cosas Estamos ahora Con este compromiso Con digitalizarlo todo Y claro Lamentablemente En este contexto Donde estamos Pues No todos los proveedores De mercancías Tienen el producto digital O sea Hay veces que uno Te lo trae Te trae un garabato En un papel Y te lo pegan Y son excelentes zapatos Pero el señor No es capaz De digitalizar El proceso Claro Entonces bueno Pues Bueno, desde aquí lanzo A ver Si hay alguna normativa europea Que se pueda ya Controlar Aplicar Aplicar Para conseguir pues Normalizar Lo que sería El viaje De los datos De una Propuesta de software A otra Si Y además que Bueno Esa estandarización Lo que dices tú Ayudaría pues Para estandarizar Comunicaciones Nos ayudaría tanto A los retailers Como a los software intermedios Y demás Hemos hablado De la digitalización De la tienda física Pero luego Vosotros también Tenéis muchísimos clientes Que hacer como el viaje inverso Que son Gente más online Que aterriza Al canal offline ¿Qué cosas? Porque claro Yo creo que A veces los que venimos Del mundo online También venimos Como un poco sobrados Parece que nos lo seamos todos Y cuando damos ese paso Al offline Nos llueve en collejas Por todos los lados Porque hay muchas cosas Que no te has planteado ¿Qué cosas se tiene que fijar Un poor player Cuando dice Oye voy a ponerme a abrir Tiendas físicas A lo loco ¿En qué te tienes que fijar? Bueno Hay una cuestión clara Que es la ubicación Aquí no hay SEO Que valga Entonces al final Tienes un importante Porcentaje de éxito Que está asociado Puramente A la ubicación De las tiendas O sea Ahí saben Pues bueno Los que se dedican Al mundo offline Que eso es Muy O sea Remontas Aquí pasa una cosa O montas un corte inglés Y entonces crece una ciudad Al lado del corte inglés O tienes que irte tú Al centro de la ciudad A ser A ser tienda A dar tu oferta A la comunidad Entonces la ubicación Obviamente Para mí es lo principal O sea Eso sin lugar a dudas Luego Incorporar Sistemas De 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 comunicación Con la web O sea Hay que tomar Son amigos O sea la web Y la tienda física Tienen que ser amigos De hecho Incluso colaboradores En el sentido De que haya Premios En la web Que solamente puedan ser Utilizados en la tienda física Y premios en la tienda física Que solamente puedan ser Utilizados en la web Estamos hablando de En fin Son estrategias Para dar a conocer Ambos mundos Pero la Al final la comunión Del cliente Es con la marca Y la marca va a llegar Directamente A su casa A su teléfono Entonces Que las marcas Hagan O sea Que saben hacer e-commerce Que tengan tendencias Hacer lo que saben hacer O sea Lo que tienen que hacer En tienda física Es aprovechar Lo que están haciendo bien En la tienda online Y seguir haciéndolo En la tienda física Es un mundo Es un mundo Completo nuevo O sea Todo el tema De la comunicación O sea Nosotros Por ejemplo Gestión de reservas Con SMS Donde el mismo SMS Tenga Una notificación De que ya lo tienes disponible Y aparte Ponerle Información Sobre otros productos Relacionados Buscar Las mejores experiencias Para que el propio Las redes sociales Se incorporan También A este A este núcleo Al final es la misma Es el mismo sistema De comunicación Porque De nada sirve Tener Un sistema De valoración En una web pública Cuando esa persona Va con su Con su tarjeta VIP A comprar a la tienda física Y el Demostrador La persona Que esté en el mostrador No sabe Que Tiene Dos quejas Claro Entonces Hay que adornar Eso hay que Eso hay que Eso hay que Saberlo Porque Tiene que Saberse El comprador Tiene que Sentirse Querido Y ese sentimiento En la tienda física Es mucho más fácil Hacerlo En la tienda online Es un robot Realmente Por lo que estás diciendo Yo creo Hay un básico Que todavía Cuando lo piensas Todavía No todo el mundo Ni de ellos lo tiene Estás hablando De unificar La información En el online Tanto a nivel De productos Que sea Gestionar el mismo Catálogo Esto Y demás Como la capa Mejor Sería la capa Más de RP Como la capa De CRM O de BI Exactamente Claro Que es de Oye Pues este tío Me ha comprado Online O dejo Este carrito Abandonado O hizo no sé qué Y ahora me viene A la tienda física Y pongo A la disposición Del tío De la tienda física Esa información Y al revés Oye Algo que pasa En la tienda física Un usuario Hace una compra Lo ideal es poderlo Llevar a la tienda online Para que Cuando la persona Vuelva a la tienda online Eso se refleje De alguna forma Por ejemplo Y yendo a un ejemplo Súper básico Que a veces nos vamos Como al futuro Oye He hecho una compra En la tienda física Me voy a la tienda online Y mi panel de cliente Y tener ahí La factura De mi pedido De tienda física Es algo que ya Mucha gente Se espera que pase Y no pasa en muchos lados Eso es básico Eso tiene que pasar O sea Eso debe pasar O sea Es más Nosotros tenemos ejemplos De tiendas Físicas Que tienen Es que bueno Para que sea un poco práctico También un poco esto Entonces para que sea Un poco práctico Tenemos tiendas Que son pues De tiendas de bebés No sé si tienes la oportunidad De experimentar Lo que es tener un bebé Pero Llegará Llegará Pues cuando lo experimentes Te das cuenta Que tienes que ir A una tienda O una A dos O a tres A lo mejor no vas tú Va tu mujer O tu pareja Y entonces dirá Quiero esto 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 Y esto Para organizar a la familia Para comprar Eso es una wishlist No es otra cosa Pues nosotros Claro Al final son servicios De tiendas físicas La aproximación A la tienda física Donde vas a ver Todo lo que te van a ofrecer Para tu bebé Que eso es una experiencia única Entonces Hay mucho cuidado Con lo que compras De que está hecho Que te enseñen Entonces Eso es un caso muy práctico Y muy Esto lo entiende todo el mundo Entonces Nosotros tenemos sistemas Donde nuestros clientes Dejan su wishlist Y esa wishlist Se publica en la web pública Claro Y eso Eso no es ningún invento Eso es aplicar la rueda En un sitio Donde no había rueda O sea Ese invento Es un invento Del e-commerce tradicional Yo quiero una wishlist Vale Perfecto Pero luego Cuando tus amigos O tus familiares Compran cosas De esa wishlist Se reserva en la tienda Y se envía a la persona de origen O lo deja Oye, venga aquí a recogerlo De hecho es curioso Porque este ejemplo que pones Yo creo Se inventó en tienda física Refina Wheatley Es un concepto Como la lista de boda De toda la vida Toda la vida Que luego se ha digitalizado Y en digital Se ha explotado mucho más Con la Oye, crea tu propia Wheatley Lo tienes aquí Lo puedes compartir Puedes hacer mucho más cosas Pero sí que es verdad Que no ha vuelto Ese conocimiento De vueltas offline Hasta estas cosas Que tú estás contando Porque yo creo Que es una falta de visión Yo creo que El que está en la tienda En la tienda online Golpea O sea, le golpean Desde todos los países Del planeta Está luchando multidiomas Se plantea mil cosas Para poder abordar Una oferta global Ahora lo subo a Amazon Ahora lo quito Ahora hago esto Ahora aquello Y ese está acostumbrado A luchar en global Y la tienda física La abre la persiana Y la cierra Y ha pasado un día Claro Y eso no puede ser O sea, la tienda física Tiene que saber Que está luchando Al mismo nivel global Solo que además Tiene una tienda física Claro Bueno, también es cierto Quiero también A ver, hacer un poco balance ¿No? Porque no todo el mundo O sea, entiendo que Las tiendas físicas Requieren un gran esfuerzo De digitalización Sobre todo de catálogo Entonces no todo el mundo Está preparado Para tener tiendas online Porque son negocios familiares De autoempleo Donde son dos o tres personas Donde le exige un conocimiento Y una dedicación Que puede llegar a suponer El abandono de la tienda física Entonces eso es muy complicado A partir de dos tiendas online Perdón, a partir de dos tiendas físicas Que es quizás el salto Cuando uno se da cuenta Que tiene que tener más personal O sea, es como el cambio de autónomo a empresa Y dices Tengo que replicar cosas Tengo que automatizar procesos Y entonces dices Ah, pues mira ¿Sabes qué? En vez de poner dos personas O sea, voy a poner una y un robot Aunque me cueste 5.000 euros poner el robot Estamos hablando de esto orientativo ¿No? Pero aunque me cueste esto ¿Por qué? Porque esto El robot lo voy a poner Y ya me va a durar Para una amortización a tres años Y si pongo una persona Si un día se me pone mala Tampoco le puedo pegar un tiro ¿Sabes? Entonces Ese tipo de tácticas Cuando ya tienes dos tiendas Y tres Y cuatro Y cinco Porque al final Ya tienes otro tipo de visión Entonces Ya en ese momento Es cuando tienes que digitalizarlo todo Claro Aparte a mí Hay otra derivada Que me gusta De esto que estamos hablando Y es que Se habla mucho De la tienda retail del futuro Pero siempre hablamos Como de esa tecnología Pues como lo hace Amazon ¿No? Ponemos el caso De las tiendas de Amazon Oye, pues entras ahí Coges lo que quieras Te traquean todo Pero todo lo que tú estás describiendo Es un montón Cientos de cosas Que tenemos en ese intermedio Es decir A día de hoy Muchas tiendas físicas Pues siguen siendo la misma tienda De hace 10-15 años No han evolucionado Pero tampoco hace falta Que mañana de repente Pase a una tienda automática Que sea totalmente automática Se puede ir introduciendo Pequeñas innovaciones Poquito a poco Que le vayan ayudando Uno A ofrecer una mejor experiencia Al cliente Y dos A mejorar los procesos internos Pero lo que decías tú Por ejemplo De repente Integrar una Weasley Si tiene sentido para mi negocio Que se conecte con el online Eso es una cosa que se puede hacer El terminal punto de venta Pues utilizar uno Como el que tenéis vosotros Que es más visual Y que te permite Hacer más cosas O el pago este con Paypal A ver Lo que se te... Yo te digo una cosa Aquí O sea, vamos a hacer un... O sea, tiene que ser O sea, prácticos Entonces Lo que hay que tener claro Es que si hacemos esto Es para ahorrarnos pasta O sea, eso tiene que ser O sea, ese es el objetivo Es mejorar el servicio Y mientras mejoramos Ahorramos pasta O sea, si no Solamente los que tengan mucha pasta Lo van a poder hacer Y esto no se trata De que lo hagan los que tienen mucha pasta ¿Sabes? Para hacer un buen servicio Te tiene que gustar Lo que estás vendiendo Entonces Esa es la capa de servicios Que te gusta lo que estás vendiendo Y que en vez de estar preocupado Por Por este señor Cuántas veces ha venido Pues cuando estés haciendo la venta Te diga Mira, este señor es fulanito Total Bueno, tienes que Decir Bueno, pues el señor Estas sus últimas compras Porque eso El comer lo sabe Pero en TPV Nosotros tenemos ahora mismo Un dashboard de cliente Que cuando tú pones su ficha Aparece pues todas sus costumbres Tendencia de compra Cada cuánto viene a comprar La última vez que vino En fin O sea, no solamente los puntos Que tiene en la tarjeta O en la tarjeta club Una especie de ficha CRM De ese usuario Y eso Y eso Tiene que ayudar O sea, y eso es lo que Al final Te ahorras dinero Porque sacas más mercancía Porque necesitas menos gente Para hacer Para tener Mejor resultados Y el cliente va a estar Más contento también O sea, no porque Diga, ah, le he vendido más Qué malo soy Jaja Y te salen los cuernos No O sea, es que el cliente Se va más contento Y vuelve ahí Porque ahí es donde le dan A ver, sobre todo Tiendas de nicho ¿No? Por ejemplo Tiendas de consumo Por ejemplo de música O sea, vamos a ver O sea, es una Que venga Oye, nos ha salido El último disco de tal Digo esto de aquí Esto ya O mira, llévate estos cascos O llévate esta No sé, en fin Cuestiones de nicho De, qué puedo decir De hobbies O de cuestiones que Hablo por mí Hablo por mí Sí, no, pero apelan A tus sentimientos Mucho más emocional Y entonces pues Dices, joder Este tío lo sabe Entonces, a ver No es como lo saben Todos de mí Gran hermano No se trata de eso tampoco Pero se trata de que De que tú te vas Con la mejor atención posible Y para Y eso Hay que aplicar inteligencia Y la inteligencia Es conocimiento O sea, sin conocimiento No se pueden aplicar inteligencias Entonces Esa capa de BI Es la más dura Está la más dura Porque luego ya pues El sistema recoge Toda la información Pero luego procesarla También estamos abiertos A sistemas tipo click Tipo no sé qué De explotación de datos Es decir que Que eso ya tenemos Nuestros APIs Y nuestras historias Y trabajamos con Ya te digo Con ecosistemas muy variados Pero Pero lo que Lo práctico es Sacar Más rendimiento Con el mínimo personal posible Sí, optimizar el coste Y funcionar mejor Y funcionar mejor Y pero Y al final decís Bueno pues Hace dos años Esto lo llevaba con un Excel Y tenía que Tenía que coger el domingo Y hacer un pedido a fábrica Y solo podía tener una tienda Y ahora tengo tres Gracias A que esto me lo hace Me hago un Yo qué sé Me exporta una lista De control bajo mínimos Le aplico Yo qué sé Algunas capas de inteligencia Sobre estacionalidad O sobre Yo qué sé Algo de riesgo En fin Como si fuera Ya sabes El tema del vehículo Como es Y entonces Sobre eso hago mi pedido Y incorporar Y luego también Vincular A A A las reservas Al comportamiento Del mercado Que hoy por hoy El TPV No tiene responsabilidad Y es triste Porque tú Podrías llegar a decir Oye tienes Tienes este pantalón Y te dicen Ah pues no lo tengo Pero es que No se lo apunta nadie Que lo ha pedido No te lo reservan Pero las demandas De ese pantalón No se apuntan En el sistema Nosotros tenemos sistemas Que piden Este pantalón Lo han pedido Para que compras Tenga un poco de conciencia Y pueda aplicarle Reglas de inteligencia A la satisfacción Del cliente Y eso hay que Hay que educar también Un poco Al Adiestrar A los Al Yo qué sé Al 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 dependiente Dependiente No debe ser dependiente Debe ser Pues no sé Al consejero Al consejero Al final del caso Dices Otra vez Que este tío Sabe un montón de música O este tío Sabe un montón de De moda O de ropa Y una pregunta Me surgía Que no sé Cómo lo tenéis resuelto O si todavía Está por resolver El tema De cómo identificar Al usuario Cuando está en la tienda física Porque habrá Tu cliente habitual Pues lo que ya lo conocerás Es Pepito Está ahí Ha hecho 50 pedidos Ha venido No sé cuántas veces Te lo conoces Pero claro Cuando viene un nuevo cliente O cuando viene un cliente Ha venido dos veces Pero todavía no te sabes su nombre ¿Qué tipo de cosas O técnicas O tácticas Utilizáis Para poder identificarlo? A ver Esto ya Es No En principio La identificación del cliente Se hace únicamente Porque el cliente Pues O sea Reconocimiento facial Y ese tipo de cuestiones No las estamos desarrollando En este momento Entre otras cosas Pues porque Porque ya nos cuesta Que Que pongan en cuenta personas Como para que sepa Qué personas son O sea Ya hay que ir poco a poco Pero a ver La identificación Es el propio cliente El propio cliente Cuando va a hacer una compra Sabe que tiene Unas ventajas adicionales Y se identifica Vale O se vincula Por ejemplo Un programa de fidelización Que tengáis ahí Tal cual De hecho De hecho Claro Como está todo junto El hecho de que QR es que donde puedan O suscríbete aquí O regístrate Y ten tus 10 primeros euros gratis O sea Tus 10 euros Para mercancías ¿Sabes? Para un vale de 10 euros Nada más Pues darte de alta Todos estos sistemas Que hacen que la gente Se suscriba Y se En la propia tienda física Obviamente Si está en la tienda online No hace falta Que vaya a la tienda física Ya saben quién es ¿Vale? Ya tienen conciencia De quién es De su consumo Y de su perfil Nosotros en cuanto a la detección Pues se podrían llegar Hemos estudiado algunas veces Que el propio terminal Hiciera de Al mismo tiempo Con NFC Pues que podría decir Este soy yo Pero no es infalible Entonces A ver No es todavía Todavía seguiríamos Trabajando Con la Con la Con la propia Pues Sobre todo Para temas De suplantación Entonces El propio cliente Sería el que tendría Que identificarse Con su propio DNI O su ID O lo que tuviera Del club O lo que sea En ese sentido Pocos avances Tenemos nosotros Disponibles por el momento No pero ya sabes Si quería ir a eso No tanto a nivel Como muy futurista Sino bueno Tácticas como Oye Que te ha dado Un club de fidelización Que yo creo que hay gente Que no Dinero Dinero O sea Pero es una excusa perfecta Para tener fichas A los usuarios Porque tienen una Como una Un punto a favor De decir quiénes son Que es poder Ganar puntos Yo soy este Tengo estos puntos Tengo este saldo A mi favor A ver No solamente es dinero A ver vamos a ver No tienes que regalar dinero Pero sí que puedes hacer Beneficios A beneficios Entonces esos beneficios Que si siempre son O ser el primero En tener algo O estar en listas Preferenciales A la hora de que salga Un producto exclusivo Que eso puede ser Pues una Puntos de lo que se llama Pre-reservas O luego también tener Pues o dinero que se le dé Normalmente el dinero Generalmente sobre el producto Es decir No le das cash O sea Le das un descuentos O aplicación sobre Diversa Y tampoco tiene que ser Toda la O sea Toda la cartera de producto Poder ser perfectamente Una parte de cartera Que tenga menos rotación O sea Al final tienes que dar un beneficio Y ese beneficio puede ser Pues desde A ver Por ejemplo Mueve calzado Si tú Reputacionalmente Tu cliente Tiene una buena nota Tú puedes decirle A este cliente Y ahora tú Te hacemos logística inversa Gratis Y si no Pues no O te la voy a hacer gratis Para toda la vida Entonces Eso es como el Prime ¿No? El sistema Prime Pero un poco a concepto De lo que sería De lo que sería Yo soy una tienda online Tengo diez tiendas Ah vale Voy a hacer un concepto Prime Me voy a montar un concepto Prime Que va a ser pues Que todos los que estén en el club Aparte de que tengan ciertos precios Aparte tendrán unos bonos En su cumpleaños tendrán otro bono Y al final Todo se traduce A que el cliente quiere sentirse bien Bien tratado El mejor tratado que el vecino O sea Venga vente conmigo Que yo A ver por ejemplo Un ejemplo también muy chulo ¿Cuántas veces? ¿Has ido alguna vez A comprar algún regalo para los amigos? Sí Y es un rollo Sí Y muchas veces Tienes que recoger la pasta a los demás No sé qué No sé cuánto Y todos esos rollos En fin Hay todas las iniciativas De que ya puedes coger pasta a los demás Pero al final tienes que pagarlo tú ¿Vale? Pues a mí me encanta ir yo Porque yo voy a sitios Que me dan saldo Entonces no os preocupéis Que yo voy a comprarlo Es una forma de hablar ¿No? Yo lo voy a comprar Me compro mi regalo Doy mi ticket Y me acumula saldo Sobre mi cuenta Entonces claro Al final pues mira Llega fin de año Oye pues mira Me he acumulado Porque he hecho ese tipo de fidelización ¿No? Claro Todo este tipo de cosas Al final hacen que 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 hagas comunidad Y esa es la comunidad Que las marcas tienen que hacer Entonces Esto está relacionado también Con redes sociales Obviamente O sea Hazte una foto Con nuestras zapatillas Y súbela al Instagram Y te vamos a dar Un punto Hay que Lamentablemente Hay que valorarlo Tiene que haber topes Hay alcances Y cosas de estas Pero Es muy fácil hacer esto A ver Esto se está haciendo en e-commerce Entonces lo mismo da Si el sistema online Es conjunto Ya lo tienes ahí Está ahí O sea Cuando vayas a una tienda De las nuestras Con nuestro TPV Pues Tendrás Los mismos beneficios Genial Ahora quería Tenía un par de preguntillas Que quería hacerte Que tienen más que ver Pues como Tu vida como emprendedor ¿No? Montando Montando GESIO Sobre todo de una etapa Que me parece Que mucha empresa Ha pasado por ahí Y no todo el mundo Ha pasado con tanto éxito Como lo habéis hecho vosotros Que es El paso De tener proyectos A medida Como teníais antes A ser una empresa De productos Son dos conceptos Totalmente distintos Y habéis pasado Un camino de evolución Entre ellos ¿Cómo fue esta fase? O sea ¿Cómo uno se plantea Cuando es una empresa De servicio 100% Se plantea Quiero llegar a ser Dentro de X años Una empresa de producto ¿Cómo hay que ir Evolucionando la empresa Para llegar ahí? Es complicado Es complicado Porque a ver Tienes una visión Pero también es fruto De tus De tus De tus eventos A ver Te va modelando Un poco Todas tus circunstancias No únicamente Lo que tú deseas Sino lo que Hombre Primero hay que desearlo Si no lo deseas Va a ser difícil Que te pasen cosas ¿No? Lo segundo es Ser muy cabezón O sea Ser muy cabezón Visualizarlo Y bueno Pues Hombre No No te pasa exactamente todo Pero bueno Pues dices Bueno pues Sin ser cabezón Te puede pasar un 30% Y siendo cabezón Pues te puede pasar un 60% O sea Que eso más o menos Serían dos Dos normas A seguir La persistencia Y un poco De visión O imaginación Un poco de creatividad ¿No? Nosotros En nuestro caso Nosotros Acabamos O sea Seguimos haciendo cosas Tenemos una capa de servicios Que seguimos haciendo O sea Ahora llegan clientes Y nos piden conexiones O sea A ver Lo último Es que claro Son cosas muy Ya son un poco raras Pero ya porque llega un cliente De determinadas ligas Que dile tú que no ¿Sabes? A ver Entonces Ese tipo de Ese tipo de trabajo Es una capa de servicios Pero nosotros Yo sí que tenía la visión De que Cuando tú desarrollas servicios Puedes ser un dentista fantástico Un abogado maravilloso Puedes ser Un No sé Un médico Con unas manitas De oro Pero eso se acaba Eso se acaba Y además Ese señor No se va de vacaciones Nunca Entonces Nosotros Yo empecé A intentar articular Algún sistema De producto Para Pues para rellenar Huecos De cosas que no existen En el mercado Siguen Siguen Habiendo cosas Que me doy cuenta Yo que no existen En el mercado Y digo Hostia Esto estaría muy bien ¿Se puede decir hostia? Sí, sí, sí De sobra Entonces Entonces al final La idea es que Hay huecos Y cosas que no se han hecho A ver Tienes que tener Muy link Tienes que ser algo Como muy Voy a hacer una prueba Bueno Lo bueno es cuando tienes Una cartera de clientes Que le empaquetas cosas Ahora tenéis esto Lo podéis usar Y hay algún Yo que sé Algún Bendito Que lo usa Y entonces Empiezas a Trabajar con ese producto Pero al final Yo creo que hay que Concentrarse En algo de producto Algo que Que tú puedas repetir De manera La verdad es que Es que con internet Es difícil hacer un producto Que dure mucho Sí Entonces Pero al menos Se intenta sistematizar Oye Pues que pueda hacer X Y lo pueda vender N veces Exactamente Y luego a lo mejor Tendré que reinventar O mejorarlo Lo que sea Pero ya Pero ya estoy distribuyendo Un paquete común A todo el mundo A ver Lo que hay que hacer Es evaluar la demanda Ver lo que todo el mundo quiere Es verdad que cuando vas A perfiles bajos Es donde más demanda hay Es donde más te cuesta Muy duro Es muy duro meter ahí Cuando vas a perfiles altos Tampoco es fácil Porque tienes Porque las Lo que son las O sea Los contratos Duran mucho O sea Lo que es la preventa Dura mucho más Sí El ciclo de ventas Es mucho más largo Pero Pero bueno Al final yo creo Que hay que un poco conjugar Tú tienes Es como Tener acciones Tienes que tener Las de corto Medio largo Y tal Y con riesgos Derivados Hay que tener Hay que buscar Saber ser bueno En un producto Muy específico Para eso Que te dé Una solidez Una estabilidad Ante una crisis Nosotros en crisis Fue la bomba Nosotros en crisis Precisamente Lo que ganamos Fue muchos clientes Que abandonaban Sistemas habituales Para arriesgar A cogerse algo Que fuera nuevo Y que pudieran pagar Mes a mes Ya Entonces Para eso Para nosotros La crisis fue Precisamente Una bendición Una bendición Entonces Es verdad Que discutían Muchos los precios A ver Discutir los precios Hay que discutir Lo que no discuta Malo O sea La obligación De un cliente Es discutir los precios ¿Vale? Por lo menos el B2B Un aprendizaje Para el que no lo está haciendo O sea El que haga B2B Y veas a alguien Que no te discute un precio Dices Este no me va a contratar ¿Por qué? Porque si no Me discutiría Porque lo que quiere Es contratarme Al menor precio ¿Vale? Entonces Eso Eso es importante Nosotros En nuestro En nuestro Desarrollo Tener un producto Para nosotros Ha sido una bendición La verdad es que Estaban muy orgullosos Yo hubiese hecho Más pequeño Si ahora Véndolo con un poco De perspectiva Habría módulos Que no hubiese desarrollado Jamás Lo desarrollamos Para que tuviera mucho Dice Mira vamos a hacer aquí La caja de cuétala ¿No? Pero ¿Sabes qué pasa? Las cajas de cuétala Siempre se quedan Siempre se quedan Las blancas Por ahí Y tal Que te las comes Ya cuando no hay Quien se las coma Ya no quedan Entonces Tampoco se puede ser Siempre el chocolate ¿No? Tienes que Y hay veces Que cuando tú Haces una aproximación Al mercado Pones cosas Que dices Esto no me lo van a coger Nunca Pero hay funcionalidades A nosotros nos pasa Hay funcionalidades Que sabemos Que no se usan mucho Pero son muy Marketinianas Es decir La gente Lo ve dentro De tu toolbox Y dice Hostia Esto Está todo muy bien pensado Nosotros sabemos Que hay cosas Que no se Cuando las hacemos Que se van a usar poco Pero si nos tiene Poco esfuerzo Y sabemos que Hacer un gancho psicológico Porque por ejemplo Nosotros que vendemos Un e-commerce Y un tío de marketing Cualquier cosa Que tenga que ver Con análisis de datos Le gusta Los animogis del iPhone Eso que es Por favor O sea Con la cantidad De esfuerzo Ingenieril Que hay En los procesadores De las últimas versiones Y que te salgan Que esto hace gatitos Sonrientes Pero bueno Son cosas de marketing Pero es eso de marketing Lo que va a vender Entonces Y eso al final Por lo que te Por lo que te Por lo que te Tu producto Marca la diferencia O sea Nosotros Y eso tiene que ver Con nuestra aproximación Al mercado Con el TPV O sea Vender un RP Es decirle a alguien Mira te voy a quitar el corazón Te lo voy a arrancar Y mientras que estés así como Así como tomando aire Te meto otro Y ya ves que pasa Ya ves que pasa Porque a lo mejor No te llega sangre a los pies Pero la semana que viene Si eso ya te llegará Y eso es lo que es Hacer un RP En cambio Un TPV online O un TPV Es la misma Es el mismo Quizás el mismo producto Pero con una aproximación Mucho Como hemos comentado antes Mucho más Más ingenua Quizás Que el riesgo Es como Bueno y si no va Pues total Tengo este ticket Pues le pongo Ah que no meto todo el catálogo Bueno pues le pongo varios Varios 10 euros Y tan contento Entonces Pero Pero Para nosotros el TPV Es un producto De muy alta penetración Porque cualquiera Lo puede tener Desde unos precios ridículos Estamos dando 29 euros al mes Eso es Vamos perfectamente asumible Por cualquier pequeña empresa Incluso para mercados medievales Que también vendemos Y tenemos gente Que por ejemplo Tenemos una academia de buceo Que se van ahí con su iPad Y hacen sus cobros En pleno barco Por ahí Si no No lo devuelven a la costa O pagas O no vuelves Cliente cautivo Este es cliente cautivo Entonces Y luego pues tenemos La Ya se me va el hilo Pero bueno Y luego En el sentido De que De que Esa aproximación al cliente Es como más Más de un servicio Un servicio De directa Es más visual Es mucho más visual Porque al final En un TPV interactúas Elegas el producto La cantidad Y lo pueden trabajar Con un teléfono móvil Un teléfono móvil Desde una tableta Desde el PC Desde el Mac Desde cualquier Vamos Desde cualquier sistema Y desde una Playstation Funciona O sea Tú pones Un TPV Y funciona Y imprime La puñetera O sea Perfecto Perfecto Entonces claro Pues este tipo De cuestiones Son mucho más visuales El cliente Como decía al principio El cliente Forma parte De 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 la De la experiencia de compra El propio cliente Puede De hecho Los datos Que aparecen En la tienda online Como Atributos de producto También se enseñan En el TPV Demostrador Si son Si son requeridos Y comparativas Y cuestiones Que son Que vamos Que de toda la vida Han sido de web No han sido De TPV Demostrador Ya Última pregunta Que te hago Luego ya te Te daré una pregunta Más de futuro Pero Habéis crecido Muchísimos Es decir En número de clientes Tenéis Bastantes clientes ¿Cómo habéis conseguido Este? Porque bueno Tú eres un tío Súper comercial Te conozco Te has pateado Yo creo que Te has recorrido España 50 veces en coche Pero cuéntanos un poco ¿Cómo habéis conseguido Este crecimiento? ¿Cómo has tenido que salir A la calle a vender? Lo digo por dos cosas Una Por los aprendizajes Que has tenido en venta Y dos También para Porque hay gente Que se piensa Que cuando tienes un producto Se vende online Se vende todo online Y yo creo que tú eres Un claro ejemplo De que incluso Cuando eres online Hay que salir a la calle Hay que Lo principal Es confianza O sea Cuando tienes un producto De nuestras características Es confianza Confianza en que La gente que está detrás Que hay gente detrás Y que la gente que está detrás Está Sabe lo que se dice Sabe lo que está haciendo Puede haber fallos No pasa nada Pero que responda O sea responsable Significa responder Entonces esa De respuesta Tiene que existir Y tiene que existir Desde el mundo cero Eso para empezar Entonces Eso Cualquier productora de software Lo tiene que tener claro Que como no responda rápido Mejor que Malo Lo segundo Bueno Esta confianza Se traduce En prescripción directa Es decir Nosotros Un 30% Podría decir Sin exagerar Tenemos Clientela Que viene prescrita Por otros clientes Incluso clientes Que se han ido De una empresa O sea Trabajadores Que se han ido De una empresa Y dicen Oye Es que yo trabajo Antes con este programa Y la verdad Es que va muy bien Y entonces Quiero este programa Para trabajar Y siguen trabajando En este programa Y que viene Mira Perfecto O sea Este tema Es importantísimo Eso Eso no hay quien O sea Eso es insustituible Eso es insustituible Porque Porque A ver Y también lo digo Para la audiencia A mí me han comprado A mí Bueno Me siguen comprando O sea Nosotros vendemos TPU online A través de internet Y todos los domingos Pues caen Uno o dos Pip pip Empiezan Mira Han comprado un TPU Pero esos también son baja Es decir La alegría de comprar Si no tienes un proceso De acompañamiento Suele también ir a la baja Porque Piensa que No es lo mismo Un RP Que tienes que Que nosotros obligamos A contratar horas De implantación Es como decir Mira Vas a ir al gimnasio Pero vas a pagar Aquí una pasta 200 o 300 euros Porque te va a atender Fulanito Entonces El gimnasio es gratis Pero te va a atender Fulanito Entonces Ahí ya Pues dice No me he pagado Voy a aprenderme Hay un compromiso Me voy a involucrar Pero cuando tú pagas Por muy bajo precio El precio de entrada Y el coste de entrada Es bajo El coste de salida También lo es Entonces La capa de servicios Tiene que seguir Sobre todo En gente que hacemos software Tiene que existir Y el software Tiene una vida muy limitada Por lo menos O sea Vas a teniendo habilidades O features Que se van denigrando Y al final Se van Haciendo soletos Y hasta que Vas invirtiendo Nuevos desarrollos Incorporaciones Que al final Pues son las que van dando Un poco de vida Yo Hoy por hoy Pienso que el secreto Está en la absoluta Integración O sea Hay que tener Nosotros tenemos Ahora mismo Nuestros sistemas De conexión Web Service Donde dejamos Inyectar Y dejamos Arrancar datos Trabajamos Trabajamos Con todo tipo De RP Hemos hecho Hemos trabajado ya Con cualquier tipo De RP Entregando datos Y hay que trabajar Cada uno Aportando ese valor De la capa De lo que puede aportar Nosotros estamos Muy contentos De estar en esa capa Cara al cliente Que es la parte Que más nos satisface El hecho De que De que Los clientes Lleguen Con muchos O menos Siempre hay que tener La misma Siempre hay que tener La misma actitud Hacia un cliente El cliente Nuevo Tiene que tener Unos beneficios El cliente Viejo Tiene que tener Otros beneficios Nosotros tenemos Dos campañas Tenemos como Dos tácticas De fidelización Fidelización casi Serial Que es viejo Pero al nuevo El de captación Las promociones De captación Son diferentes Que las promociones De fidelización Nosotros lo sabemos No tenemos muy claramente Tenemos un plan De fidelización Que va por puntos Que cada X mes Con números de meses Que hayas tenido Congesio Vas agregando puntos Luego lo puedes cambiar Por más meses Lo puedes cambiar Eso al cliente Que ya es cliente Pero al cliente nuevo Hay que tratarlo Como si fuera su primera vez Y la experiencia De compra En nuestro producto También es muy importante Y la confianza Es No la confianza De lo que tienes Sino la confianza De dónde vas a estar Dentro de 5 años Y tú dónde vas a estar Dentro de 5 años Y eso estoy pensando Ahora mismo Dónde voy a estar Dentro de 5 años Pues ya hablando de eso ¿Qué planes de futuro Tienes en Egesio? Bueno pues A ver Nosotros vamos a Vamos a seguir trabajando Todo el tema Del retail Estamos ahora muy involucrados También con dropshipping ¿Vale? El dropshipping Sabes que es una táctica Y la recuerdo aquí un poquito Yo seguro que lo sabes Mejor que yo casi Entonces El dropshipping Lo que se trata Es de que proveedores Envíen mercancías Desde tiendas online Por ejemplo Esto está de moda La tienda online Que no tienen dicho stock Entonces el proveedor Se encarga De suplantar Al merchant Para enviar la mercancía Con el logo del merchant Entonces Todo el mundo Queda tan fantásticamente Uno no stock Con lo cual No asume riesgos Paga menos Tiene menos Menos fee O menos 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 margen Menos margen Pero bueno Pero al final La operación se termina Que es lo que cuenta ¿No? Eso también lo saben Bien los americanos Entonces Entonces En ese sentido Estamos trabajando ya Para incorporar Los propios TPUs Demostrador A este modelo Dropshipping Es decir Que una tienda física Que no tenga Determinado artículo Pueda directamente Claro Es que claro Se te encende la bombilla Cuando estás Claro Tú estás en el e-commerce Y dices Ostras Estás haciendo dropshipping Y yo pienso ¿Y esto? ¿Por qué no lo hacemos? Para un TPU Coño Si es que es lo Se puede decir coño ¿No? Sí, sí Vale Entonces Lo editas luego Entonces ¿Qué pasa? Que ahora estamos incorporando Toda la parte de dropshipping A los TPUs Para que el TPU Demostrador Pueda hacer consultas Directamente Sobre el propio interfaz Del TPU Sobre productos Que pueda ofrecer Ciertas marcas Entonces ¿Qué pasa? Tú puedes decir Bueno Mira Pues no lo tengo ¿Qué quieres? ¿Te lo envío a casa? ¿Cuándo lo tendría? Mañana Vale Pues envíamelo mañana a casa Me lo pagas aquí Te lo enviamos a casa Si tienes cualquier problema Me lo traes a tienda Omnicanalidad Total Total O sea No A ver Esto Hay menos margen La tienda gana menos dinero También tiene que saber Qué productos Estamos hablando Hablando de que eso pasa mucho Si son productos caros Pues a veces Tienes un producto Una guitarra eléctrica Mira No la tengo aquí Mañana la tienes en casa Va directamente Y eso hace Que Que si eso se consigue En vez de Ah espera un momento Que voy Bueno Esto en LabNAC Todavía pasa O sea Se va el tío A la web De fulano De Ingram O de quien sea Que le esté suministrando La mercancía Pam 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 Mira a ver si tiene Te dice Mira la semana que viene Pásate y lo recoge Mira tío Digo Esto ya no es lo que espero Yo vengo aquí a LabNAC Para llevármelo debajo del brazo O que me ofrezcas 10 euros Más el producto En mi casa Mañana A ver Está claro Que no es Eso es una lucha También Porque estamos integrando También los proveedores Tienen que tener Y esa es mi gran lucha Es tener ahora mismo Digitilizar proveedores Que hay muchos Que sí que Obviamente ya lo tienen claro Que esa es su Pero aplicando Este tipo de estrategia El TPU demostrador Muy interesante Ya acabamos No sé si quieres apuntar Alguna cosa Final Pues no sé Que está Vamos en principio Se nos pasan aquí Los minutos Las horas Bueno si alguien quiere Probarlo Vuestra página web Es gesio.com Gesio.com Es la página De lo que es la matriz Gesio.com Es lo que podríamos decir La marca madre Y luego tenemos Tpvonline.es Tpvonline.es Que es del producto De Tpvonline O sea Cierto es que Si vosotros veis La página de Tpvonline Veréis que el producto Está como mucho más Más presentado Con más latitos Con más cosas Más bonito Más bonito Porque es que un RPE A ver Nosotros venimos del mundo Del diseño Y el RPE es un asco Siempre Sí Aún así La interfaz de Gesio Reconoce Que no es la que te espera De un RPE Es como más agradecida Más agradable Sí Además está hecha Para móviles Y por En fin Se nota que hay gente detrás Con cierta sensibilidad Visual para que No sea Que te estés dando Que no sea demasiado feo Que es lo que suele ser Un RPE Sí Efectivamente Y la parte de Tpvonline Pues es mucho más Nosotros En principio Tpvonline.es Es donde nosotros Estamos haciendo ahora Nuestras mejores promociones Es ciertamente Donde tenemos puesto Más ilusión ¿Vale? Ahora mismo Esto es una cuestión Es como la criatura Que recién nacida Pues le da Bueno, recién nacida Ya tiene unos cuantos años Pero es como la que Ahora mismo Ahora es el peque de la familia Entonces Es donde sabemos Que podemos dar Además Es más porque RPs hay Entonces Cambiar un RP Es complejo Necesita De cercanía Del proveedor O sea No puedes Cambiar un RP Sin que Un Juanma Este contigo O sea Es que no puede ser O bien tienes Una legión De Juanmas O es Es realmente complicado Pero un TPV Demostrador Realmente Es una experiencia Entonces Si queréis Podéis Podéis Evaluar nuestro producto Podéis Podéis criticarnos Porque crecemos Escuchando O sea Que También os digo El que quiera emprender Tiene que tener corazón Y orejas ¿Vale? El cerebro No hace falta tanto O sea Tienes que tener Más corazón Y más orejas El cerebro hay que tener También obviamente Pero sobre todo Escuchar Porque Si queréis Reaccionar Hacia la demanda Del mercado Como no escuchéis Y vais con vuestra propia idea No va a funcionar Pues nada Juanma Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Pues nada Gracias a vosotros Y cuando queráis Pues Hacemos otra sesión De los próximos proyectos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Que hayáis aprendido Muchas cositas De la conexión Entre los canales Y todas las cosas Que nos ha comentado Juanma Sobre GESIO Y sistemas similares Simplemente recordaros Que tenemos evento Digital and Beers Este próximo 8 de noviembre Jueves En Madrid Podéis ver la información En meetup.com Barra Digital Beers Madrid Y nada Como el capitulito De hoy ha sido largo No tenemos sesión De atención al cliente Pero bueno Si para cualquier otra semana Tenéis cualquier pregunta Que queréis Que contestemos Nos podéis escribir Al correo Hola En punto digital Hola En punto digital Y estaremos encantados De responder vuestras preguntas Espero que hayáis disfrutado El programa de hoy La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal!